Más de 35 años tuvieron que pasar para que los habitantes del sector El Tamarino del Cantón Yaguachi, en Guayas, tuvieran un sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, calles adoquinadas, bordillos y aceras en excelentes condiciones. Esta obra en su integridad tuvo una inversión de 3,6 millones de dólares por parte del Gobierno Nacional a través del Banco de Desarrollo, mientras que la Alcaldía de Yaguachi aportó con 240 mil dólares. Al hacer la presentación de la obra, el alcalde Daniel Avesilla informó que esto beneficiará de manera directa a 5 mil personas y a nivel cantonal, Yaguachi ya cuenta con el 80% de cobertura de alcantarillado. Con esta obra mejora indudablemente la calidad de vida de ustedes. Esto levanta la autoestima del ciudadano, que también está mejorando sus casas, que pone sus negocios. Y hay una cosa importante, hay un beneficio también indirecto, además del directo, porque ya no tiene que usar el pozo séptico, ya no se le riegue el agua por las mangueritas. Recuerdo exactamente, por los años 84 fueron las primeras asentaciones en este sector. Con esto coincidió Jorge Glass, quien desacó la importancia de la construcción de la infraestructura sanitaria para mejorar la calidad en salud de la población. Lo esencial son los servicios básicos. Sin servicios básicos no hay salud, sin servicios básicos hay desnutrición, no se puede combatir la desnutrición sin agua potable y alcantarillados, parasitoses, insectos y otra serie de plagas que afectan el buen vivir de cada uno de los ecuatorianos.